Este es el legado de la salsa de Venezuela Mauricio Silva No me mires mal, no me hagas sufrir Que al mirarme así con Sabuena me voy a morir Tiene tu mirar tan rara impresión Que en mi corazón con Sabuena te quiero grabar No me mires mal, no me hagas sufrir Que al mirarme así con Sabuena me voy a morir Desde que te vi me hice la ilusión Que tu corazón con Sabuena era para mí No me mires mal, no me hagas sufrir Que al mirarme así con Sabuena me voy a morir Rosa de un rosal, de un bello vergel Yo quiero olivar cosa buena de tu rica miel No me mires mal, no me hagas sufrir No me mires mal, no me hagas sufrir Y llegó Mauricio Silva y su legado de la salsa venezolana No me mires mal, no me hagas sufrir 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 Que al mirarme así con Sabuena me voy a morir No me mires mal, no me hagas sufrir No me mires mal, cosa buena que no me mires así No me hagas sufrir Porque tienes tu mirar tan rara impresión No me mires mal, si tu sabes que eres dueña de mi vida De mi alma y corazón No me hagas sufrir Yo te quiero, yo te adoro Ven y dame tu calor No me mires mal Porque tienes tu mirar tan rara impresión No me mires mal, no me hagas sufrir No me mires mal, no me mires mal Contigo yo quiero cantar, yo quiero guanachar No me mires mal, con el poderoso del violín William Bucci No me mires mal, cantando para ti Mi bella No me mires mal, no me hagas sufrir No me mires mal, no me hagas sufrir No me mires mal, mi gente Y están escuchando al legado de la salsa venezolana Gracias a mi pana Mauricio Silva Con la invitación Oye que placer para mi participar en el legado de la salsa venezolana Invitado por el maestro Mauricio Silva Efraín Avellanera Con mucho cariño para mi hermanito Mauricio Silva El pecado de pobre Y el pecado de la salsa Y te lo dice tu hermanito Wilmer Sabor Managua no chavo Chévere Vente mi negra Vente mi negra Vente mi negra Vente mi negra Mi corazón por ti espera Este es el legado de la salsa de Venezuela Venezuela Vente Venezuela Ey Oh Gracias por ver el video